¿Qué es el avión que empleó el Escobar 201? Llevaba 8 materiales de 50 con 3.400 disparos y la capacidad de poder portar hasta 3 bombas o hasta 2.100 libras de bombas de 500 y 1.000 libras, lo que le hacía uno de los más formidables aviones de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, desafortunadamente en las naves originales, una vez terminado el conflicto, fueron dejadas en Filipinas, al igual que miles de aeronaves de la causa aliada. Sin embargo, al retorno a nuestro país del Escobar 201, se han recepcionado 25 aviones P-47, reponiendo los que se utilizaron en combate. Lamentablemente, solamente quedan dos hoy en día en nuestro país. Uno en Guadalajara, en el Museo del Ejército y Fuerza Aérea, y otro más cerca, en el Museo de la Fuerza Aérea Mexicana, que se encuentra en la base de Santa Lucía. Donde la gente no solamente puede observar esa imponente aeronave de combate, sino que igualmente la puede tocar, puede tomar fotografías, e inclusive puede ver pasar unos cuantos metros de la línea de observación del museo, a las más potentaciones de combate que tenemos hoy en día. Bueno, únicamente visitarnos en la base de la vital número uno de Santa Lucía, Estado de México, en un horario de martes a domingo, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, en donde van a poder conocer un poco más, bueno, muchísimo más sobre la historia de nuestro glorioso Escuadrón de Casa 201, así como de los ya noventa y nueve años de historia de la Fuerza Aérea Mexicana, que de hecho ya en el próximo mes de febrero del 2015, vamos a conmemorar también nuestro primer centenario. La más profunda admiración y respeto a verdaderos héroes de guerra, no solamente por haber combatido, sino por el, en este caso, los valores que ellos representan. Cuando la nación les necesitó, ellos no tuvieron miedo. Cuando tuvieron que alejarse de las familias, ellos sacrificaron todo por cumplir con la misión que les fue asignada. En este caso, tanto la historia que ellos escribieron nos inspira para seguir sirviendo con bastante valor y lealtad al pueblo de México, así como ellos lo hicieron.